Los medios locales británicos citan a la Unistrid asegurando que el primer ministro Rishi Sunak ya le pidió al ministro de Defensa que investigue qué tipo de aviones de combate podría eventualmente el Reino Unido entregar y a largo plazo. Si esta posibilidad se concreta, seguramente habrá un gran debate nacional político sobre la conveniencia o no de entregar esos tanques, pero ya las opiniones están divididas. Por un lado, el ex primer ministro Boris Johnson dice que sí, que deben darse rápidamente sus aviones de combate para la victoria ucraniana, que además debían acompañarse con más tanques. Pero por otro lado, sectores de partidos de oposición aseguran que cualquier tipo de respuesta o entrega de aviones debe ser coordinada con la OTAN. Entre tanto, les cuento que hoy el Reino Unido ha endurecido las sanciones contra Rusia. Ha sancionado a ocho individuos que apoyan financieramente al Kremlin, seis entidades proveedoras de material militar que han entregado como drones y a una entidad financiera relacionada también con el Kremlin.